En el vídeo del día de hoy les voy a enseñar cómo van a poder canjear tanto la skin como el nuevo emote que ha salido en Clash Royale Y esto lo están regalando porque ha llegado a un millón de usuarios en Reddit Y si no me equivoco a 10 millones en YouTube, podría estar mal, me podrán corregir en los comentarios Les voy a dejar el link de ambos enlaces aquí en la descripción y tienen que cliquearlo ahí De igual manera, si no pueden ir a mi Instagram que es adriampiedragé Les dejé el link de las historias, lo cual va a estar alrededor de 24 horas para que lo vayan a reclamar por ahí Si no, pues bueno, igual voy a estar haciendo streams y todo esto por el estilo Este va a ser el emote que les voy a estar regalando el día de hoy, miren, está hasta acá abajito Va a ser justo este emote y lo vamos a estar utilizando el día de hoy Está bastante bonito y también vamos a utilizar la skin que está dando Clash Royale, que es esta por acá Skins de aniversario y miren, de igual manera están dando un fragmento gratis Que es lo mejor que vamos a hacer, simplemente hacer mucho daño Pueden ir a mi top de mazos con cañonero porque ahí les tengo mazos de gigantes muy buenos Así que vamos a jugar unas partidas Vamos a jugar tanto con la nueva skin, tanto con la nueva torre Miren, el otro oponente que no la tiene, de hecho En general, creo que buena decisión de Clash Royale de regalar estos emotes De regalar un fragmento también Y sobre todo, meter eventos que nos estén ayudando como comunidad a poder conseguir recompensas un poco más gratis Se han quedado muy por detrás de todos sus otros juegos Pero oye, esperemos puedan empezar a tomar el camino adecuado Así que, bien, vamos a dejar esto por aquí Perfecto, vamos a dejar que eso impacte, mata al monje completamente Y vamos a ver que tiene el oponente para nosotros aquí Ok, una pandillita, vamos a ir con un tronquito Genial, por cierto, este mazo de montapuercos ha vuelto para ligas muy buenos De hecho, lo estoy utilizando ahorita para pushar a lo que viene siendo campeones definitivos con mi cuenta mini Así que si alguien quiere utilizar un mazo de monta, creo que esta es la mejor opción Y está bastante bueno De hecho, vi a un par de chicos mexicanos en el top mundial De hecho, es mi... un chico con el que viví Que, bueno, yo diría que es mi amigo Que se llama Chimono O más bien conocido como Kevin Ra Que es bastante... que es bastante bueno con este mazo de monta Y le he visto que está alto en el top Claro que le hemos vendido siempre pan a la bimbo Pero, en general, todo pues indica que este mazo de montapuercos está muy bien Estamos jugando contra P.E.K.A. Tornado Y vamos a ver, dos counters directos que tiene para el monta No tiene más Que es lo bueno de jugar contra un mazo de tornado Que tiene un ciclado muy lento O sea, afortunadamente tiene un ciclado muy lento Aunque tiene monje para el lanzafuegos Tornado para el monta Y tiene P.E.K.A. también No significa que vaya a ser completamente difícil Vamos a meterle un buen terremotaco aquí Genial, lo vamos a matar completamente Y te diría que yo vamos a ir con unos esqueletitos Más que nada porque... Uh, ok, vamos a ir con un monta aquí Tiene que gastarnos algo más Vamos a ir con un tronco acá Perfecto El oponente que no tiene elixir Acá debe meter siete de elixir al puente Vamos a meter una lanzafuegos Seguro... Uh, yo pensé que iba a poner una pandilla Una valquiria, algo Igual no tenía elixir Así que estuvo perfecto Mucho, mucho, mucho daño Recuerden que en general la gente que esté procurando subir a liga... A liga diez, nueve mil copas Los oponentes por lo general suelen hacer muchos errores Miren, aquí mete P.E.K.A. desde atrás Vamos a meter monta ¿Por qué? Porque lo que sea que vaya a poner delante de la P.E.K.A. para contestar al monta Va a pasar enfrente Con lo cual ya no va a pasar detrás Y el push va a ser menos fuerte Vamos a hacer aquí Es importante que utilice su habilidad No vamos a dejarlo cruzar el puente tampoco Vamos a meternos aquí justo un caballero El oponente que no cruza el puente con el monje Vamos a meter una segunda tesla justo aquí Y miren con la lanza de juegos Como no tiene flechas Esto pues... Uy, a ver, esto se ve un poquito Medio complicado Vamos a meter aquí un montapuercos Perfecto Vamos a llevar a pasear a todo esto Vamos a meter un tronco justo aquí El oponente que utiliza su tornado No fue el mejor tornado Pero sí fue una mucho mejor defensa Vamos a meterle todo esto aquí Y vamos a meter espíritu también Creo que va a meter zap Pero poco importaría Porque vamos a ir con otro montapuercos acá Perfecto El oponente que pone una valquiria Y les quiero informar que esto va a ser partida Vamos a ganar muy probablemente en este push Sí, porque el alance de juegos va a pegar Y con esto vamos a estar ganando bastante bien Vamos a ponerle el nuevo emote Está muy chido, está muy chido Muchos de ustedes me mandaron mensajes en Instagram De que, oye, pues gracias Así que no, gracias a ti Me puedes apoyar como siempre con un buen like Con una buena suscripción Para poder hacer que, bueno Sigamos jugando videos Y vendiéndole pan a la bimbo, ¿no? Que es lo más importante Vamos a empezar otra vez con el monta Y vamos a empezar con el emote Fíjate que la skin me gusta Se ve más bonita ya puesta De lo que se ve en el menú En el menú se ve bastante fea Pero aquí, pues, me ha gustado, ¿no? Vamos a esperar aquí a ver si me va a meter un montapuerco Es él también Parece ser que no Así que, genial Ay, Dios La verdad es que me sorprende Como hay gente de mid ladder Con mazos tan Tan aleatorios O que hacen cualquier tipo de jugadas Mira, este chico tiene una mosquetera nivel 12 Bueno, aquí a este punto No sé qué onda con su mosquetera nivel 12 Vamos a meter otro monta Bien, miren, aquí Este es un buen ejemplo en el que Simplemente con un tronco y una lanzafuegos Vas a poder defender Prácticamente lo que te venga Así que, muy bien Este lanzafuegos creo que se va a dar la vuelta Así que me va a ayudar a que el caballero tenga mucha más vida Perfecto Genial Unos hogares como monta Bait con lanzafuegos Miren, siempre que tú tengas un mazo o un ciclado A la madre, güey Ok, vamos a meter una Tesla aquí Vamos a meter esqueletitos Espero yo que no tenga gran cosa para eso Bien, parece ser que no tenía gran cosa O sea, no tenía mucho elixir tampoco Así que, ese lado muy bien Mira, cuando juegas contra un mazo así Tienes que decir Ok, a ver Ponle, tiene dos win conditions, ¿no? O sea, dices, incluso la Tesla Mi opinión sería Usen en lo primero que te venga Por ejemplo, aquí Vamos a ir simplemente con un buen tronquito Y si se dan cuenta Definimos un monta súper, súper fácil A lo mucho nos iba a pegar un golpe Si era de nivel mayor Pero Vamos a meter una lanzafuegos aquí Para conseguir un poco de daño Bien Buen madrazo que va a pegar Gustavo, mi niña Vamos aquí Vamos a ir con otro monta de una vez Uy, bueno, se me cambió de línea No pasa nada Por ejemplo, sí, güey Si te viene el noble Defiendes noble Tesla Y al monta lo puedes defender Con cartas de ciclo realmente O De igual manera Como ellos tienen un mazo muy pesado Si no tienen flechas Las lanzafuegos van a ser un dolor Así que mira, por ejemplo aquí Vamos a poner la Tesla Toda hasta abajo Genial Y mira, aquí se va a venir con todo El oponente Que es lo que voy a hacer Voy a dejar que el monta llegue a la parra Mira, un espíritu Las tres Y vámonos O sea, las diferencias no tienen que ser tan complicadas Una vez Sabemos las interacciones Así que claro Ponle mucha atención a las interacciones De Cómo, por qué Suceden las cosas Cómo es que pasa Vamos a ir un caballero Justo aquí Que lleva al kiria Pero bueno Va a pegar Eso es todo Bien Y con eso Vamos a ganar la partida Nuevamente Es uno de mis consejos Contra mi ladder O sea Ten en cuenta Mira, si lo toquen un mazo Mucho peor Significa que es peor Así que No te desesperes Y ok Ya sé que es lo que me va a hacer Por lo general La gente siempre suele repetir Los mismos ataques Por lo general A este tipo solo me he metido Gigante en habla del puente Cuando la mejor jugada Capacera ser un noble Desde atrás Cosa que no hace Y este video Bueno, el chiste de este video Es que sea mucho más como Informativo O de guía Para que ustedes puedan Aprender a reaccionar Contra estos mazos raros Y estos tips No aplican solo para estas ligas Aplican para Todas las ligas en general Sabes O sea, incluso en el top mundial Hay gente que te juega Mazos raros O en liga 10 Y lo que tienes que hacer Es anteponerte a ellos Ver si hacen algún tipo De patrón O algo por el estilo Vamos a ir aquí Voy a meter un muy buen espíritu Genial Vamos a bajar la lanzacodos De una vez Vamos a meter unos esqueletitos También, perfecto Muy buena defensa Como pueden ver Un ataque que no se capasa Muchos los hubiera tomado Por sorpresa ¿No? Porque no se lo esperan Yo en mi caso Pues tampoco me lo esperaba Pero Sí que ya estoy más listo A poder reaccionar Más rápido Muchas veces No es que el mazo sea extraño Sino que nos quedamos pensando Ay, ¿por qué tiene este mazo extraño? ¿No? En vez de simplemente Concentrarnos en ganar Ese es mi Mi consejo nuevamente Cuando el oponente Te sea algo mazo muy extraño Por ejemplo Si veo que no tiene Barril de duendes Pues wey Ya sé que es un tronco Seguro a la princesa O sea Sí o sí Vamos a meterle aquí Un monta Genial Voy a tener que meter Una tesla Justo aquí Perfecto Y mira Ahorita tiene que contestar El monta Y encima el globo Pues ya no tiene Con qué acompañarlo Así que eso está Perfecto Genial Así que sí O sea Si bien un mazo agaro O sea Procuren centrarse Yo por ejemplo Ya veo que tiene princesa De la princesa No me preocupo Porque siempre voy a tener Un tronco Y si no tengo un tronco Pues uso otra carta ¿No? Pero principalmente Es como de Ok Mira Tiene lanzadardos Ok El lanzadardos Es interesante Pero tampoco le ofrece Demasiado valor Me metió tres al puente Con lo cual significa Que una de estas tres cartas Para mí es gratis Y tampoco veo que tenga Un mega caballero Por lo que he visto Ya sabes Estoy seguro que no tiene Así que esto me va a venir Súper súper bien Genial Pega el otro golpe Esto es todo el fantasmita Vamos a meter un tronco Y con esto Pues vamos a poder Defender muy bien Eh Mira Me va a meter eso Vamos a ir aquí Mi idea va a ser Pues obviamente Llevar a todo a pasear Y de igual manera Miren Algo que es muy importante Eh Siento Yo creo que me va a atacar Vamos a ir con el caballero Genial Algo que es muy importante Es Eh Ay wey Tenía mega caballero Vamos a meter esto aquí Vamos a meter un monta Justo acá Vamos a meter esto aquí Bien ¿Se dieron cuenta El protip que hice con el monta? Genial Muy buen protip Vamos a meter un caballero aquí Y con esto ya hicimos La defensa bastante bien Perfecto Puntúenme esta defensa En los comentarios A ver que piensan Y nada Eso igual ya está defendido Realmente no hace falta nada más Muy bueno Eso por aquí Genial Bueno Vamos a ir por acá Vamos a ir con monta Vamos a ir con esto también Perfecto Vamos a ir con lanzafuegos Y con esto vamos a estar ganando la partida Realmente Me sorprendió mucho El mega caballero No tenía ni idea Pero si dan cuenta Pues respondí muy bien Me hice la jugada del monta puercos Que es bastante buena Y Y que les puedo decir Le venimos pan a la bimbo De una manera espectacular Como siempre les digo No se sienten Tanto Uy el oponente Tiene un mazo raro Que cabrón No Vean lo más común Ok Tiene un mazo raro Cuáles son las cartas Que me molestan Y como las voy a defender Y ya simplemente Con eso Las defiendes muy bien Por ejemplo Aquí No se que tiene de inicio Pero si se va a meter un tronco Puede ser lockbait Si es lockbait O sea tengo herramientas Porque Vamos aquí Un poquito de daño realmente Bien Que es lo que vamos a hacer Aquí vamos a meterle un monta Vámonos Y vamos a meterle un terremoto A esto Porque todavía le está pegando El caballero Buenísimo Buenísimo Esos son un par de golpes En los que la central se activa Hay que tener mucho cuidado Con las princesas Al puente Especialmente contra lockbait Es Que Ay La voy a tener que meter Tanto Porque no quiero No quiero arriesgarme tanto Bien Principalmente es uno Que en el por uno Lockbait no te clave Ninguna princesa Y ya si es por dos Delixir Y tú estás en la misma torre Contra lockbait A lockbait siempre se le va a hacer Más complicado O sea Dos centenas de juegos aquí Perfecto Realmente fue muy poquito daño Ya ciclo Le falta creo que una carta Para el inferno O creo que igual ya lo tiene Ahí está Ya lo tenía Ok Bien Nuevamente Ya va a tener Ya falta nada para la princesa O sea ya tiene princesa nuevamente Así que lo que voy a hacer Es que voy a cuidar simplemente El puente de esta línea Porque mira Si me pone princesa En la otra línea Pues tengo más daño Que puedo asumir No de cierta manera ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Dejas un tesla aquí Plantadísimo Y órale papi Perfecto Uy La verdad es que no pensé Que la fuera a poner Porque era una jugada muy mala O sea ya lo sabía Pero supongo que el oponente Se adelantó Y lo hizo mejor que yo Bien Vamos a ir aquí Aquí definitivamente Hemos desciclado al montapuercos Así que vamos a meterle Eh Lanzafuegos por aquí El oponente Que va a meter un cohete Pero se va a comer tal daño De la minera de los fuegos Así que está perfecto Genial Muy buen daño Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Lo castigamos bastante bien De la princesa Le faltan todavía Una carta Así que vamos a ir poniendo El caballero por acá Porque ya vimos que este Solo me mete princesa al puente Y vamos a ir con un espíritu Vamos a ir con un monta Un poquito más atrás Realmente no importa Sé que va a utilizar La targa infernal Así que No va a importar Creo que el oponente Se rendió No realmente No hay otra manera Pero en general Eh No sé si se le habrá ido El internet Pero ya saben cómo O sea Protegen su línea De la princesa El oponente Si o si Necesita meter princesas En el puente En el por uno Si es que son buenos Luego hay gente Que defiende muy bien Pero que no sabe atacar Y eso es un hecho Este chico pues sabía Sabía atacar Pues no sabía defender Vamos a reclamar La siguiente poción Y No sé el nuevo emote Lo voy a utilizar ahorita La skin me gusta La skin me gusta Yo creo que para hacer Una skin gratis Se ve Se ve muy bien O sea Se ve muy bien Definitivamente Miren Vamos a estar jugando Contra cañonero Y esto Esto está muy bien Porque finge que el monta Es decentemente bueno Contra el cañonero Creo que en general Contra las tres torres Ahora el monta puercos Es bueno Antes era malo Contra las tres Ahora creo que simplemente Es bueno Vamos a ir aquí Y a ver que tiene Este chico Ok Bien Nos vamos a activar Central justo aquí Perfecto En el caso por acá Y con eso vamos a activarnos Perfecto Seguramente tendrá Ay cabrón Les iba a decir Que seguramente Tendría Monta igual Pero Espero que sea Monta a este punto Eterne Spirit Justo aquí Perfecto Si dan cuenta Salvo a mi caballero De que le pegue el golpe Lo cual está genial Y vamos a meter Esto aquí Gastó mucho el Ixiri Puedo ir con otra Lanzafoss Al puente Justo ahorita Vamos a ver que hace Perfecto Vamos a ir con Lanzafoss Justo aquí Bien Madrazo El otro Bien Seguramente Deje de morir Esta Lanzafoss Pues así está bien Proteger la mayoría Pero Igual está bien Dejarlas morir O sea no No pasa nada Más que nada Para no gastar mucho el Ixiri En por uno En por dos Te recomiendo que Si lo hagas O sea especialmente Si puedes forzar Unas flechas extra Hazlo Porque va a ser Muy buena opción Bien Voy a ciclar tronco Veo que no tiene nada Que me moleste Con el tronquito Así que muy bien Los esqueletitos Evo van a ser Espectaculares Vamos a meter Mira no tiene Valkiria Vamos a meter Todo esto Junto al puente Creo que el oponente Igual ha decidido Rendirse Si es así Lo hemos padrado Creo que realmente Se frustra La gente se frustra Mucho contra Los Lanzafuegos Así que bueno Vamos a dormir De igual manera Jugó Todo esto Jugó muy bien Porque se rendió No es como JP Pero esta es Una manera muy sencilla De decir Ok Dando clases En Liga 6 Y como vas a poder Medir tu nivel Cuando Liga 6 Y Liga 7 Se te haga muy sencillo Tengas mucha mejor Dominación De esta gente En estas ligas Vas a ver Que tu nivel de juego Podrás seguir Ojo No quiere decir Que nunca vas a perder Yo he perdido En Liga 6 En Liga 7 En Liga 1 Así que Eso tampoco Te quita De que vayas a ser Invencible Pero Si de 10 juegos 8 Los jugaste Espectacular O sea No te hicieron casi Ni daño Se rendieron Pues eso quiere decir Que estás en Ay cabrón Le dio a todo Que estás en mucho mejor Nivelo O forma Se podría decir Mira que estamos jugando Contra un loco Del 2.6 Que empezó con Con todo el puente Con bola Con monta Con golem de hielo Empezó con todo Pero manos Le van a faltar Ahorita van a ver Perfecto Se va a activar No hay pierde Bien Contra monta 2.6 Que hay que hacer Ah cabrón Ok Nos monta 2.6 Parece que es una versión Un poco más pesada Vamos a ver Bien Nos va a atacar Con este posicionamiento Nos vamos a activar Ay no Misclickie eso Iba Misclickie Pero no pasa nada Vamos a ir aquí Con un tronquito Genial Ok Lastime que no le pegamos Nada más Pero mira Va a ser un golpe de monta Y con eso Vamos a empatar La partida Genial Me gusta Me sirve Me encanta Bien Que es lo que vemos Que tiene mosquetera Y que tiene lanzafuegos Esto que significa Que Eso es el mismo mazo Que nosotros Pero Es un ciclado Pues Mucho más lento Que si Uy mira A esta lanzafuegos Le puede pegar A esta lanzafuegos También Yo espero Hello Ahí no le va a pegar A torre Pero O si le pega a torre Está loquísimo Ok Esto igual va a pegar A torre Genial Adiós Uy casi pega El monta Bien Muy buen daño Muy buena Muy buen tradeo Lo que les estaba Explicando nuevamente El hecho de que Lo ponen Tenga el mismo mazo Que nosotros Pero Ah perro Pensé que ya no Me lo iba a aplicar Vamos a ir aquí Cancelar Estas lanzafuegos Genial Es que pues si Tiene el mismo mazo Pero como tiene una carta Más pesada Que es la mosquetera O sea tiene un ciclado Más lento Así que Es muy poco probable Que nos vaya a desciclar Si va a poder defender A los montos Con mosquetera Pero nosotros Nosotros vamos a poder defender Mejor de cierta manera Los puzos Por ejemplo Mira con que no le des Full valor A la bola de fuego Por ejemplo Aquí le pega No le pega A la lanzafuegos Mientras no le des Valor de hechizos Con bola A torre Con lanzafuegos Va a ser bien Y aunque se lo des De vez en cuando Realmente No va a importar Que te recomiendo Aquí Tesla Vámonos Ay wey Aquí lo hizo muy bien Lo hizo muy bien No se los voy a negar Lo subestimé un poco Pensé que era muy malo Y no es tan malo Así que Bien Vamos a meterle un terremoto Hay dos opciones Puedes intentar Desciclarle Agresivamente O puedes simplemente Chilear O sea le va ciclando Terremotos a las cartas Que eso no le pega A la lanzafuegos Amigo Genial Bien Vamos a ir aquí Vamos a ir acá Ya me cansé Así que le quiero meter Un poco de terremoto ciclo Y vamos a meter Esto también Para el espíritu No tenía espíritu Ok Bien Dos golpes Sencillo Vamos a meter aquí Una Tesla Genial Y Uh Bien Perfecto Perfecto Vamos a meter aquí Un terremoto Siento que como no tiene Tanto elixir Apenas va a ciclar Y con eso Vamos a ganar la partida Nuevamente Vamos a jugar una más Le ponemos el emote Jejeje Muy bueno Muy muy bueno Recuerden que bueno Si puede reclamar su emote Aquí abajo En el En la descripción del video Que bueno Para eso se los voy a traer Y pronto vamos a tener una información De la nueva evolución De la temporada Así que estén atentos Espero Que estén regalando Mejores cosas Para que puedan desbloquear Las evoluciones Y jugarlas Cuando salgan La verdad es que Sería muy bueno Que todos ustedes pudieran Jugar las evoluciones Tanto Pues a como se las puedo traer Bien Vamos a ver aquí Bueno Liga 7 En teoría Esto se empieza A poner un poquito más complicado Un poquito más tryhard Y Uy Aquí conseguimos un poquito de daño Bien Eso es mucho daño Genial 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 Vamos a meterle un espíritu aquí Buenísimo Perfecto Vamos con esqueletos Y vamos con monta Y que vas a hacer Ok Ya vi que es lo que va a hacer Perfecto Miren Vamos a poner esta tesla Completamente hasta abajo El chiste de esto Es que el duende gigante Pues camine Muchísimo Muchísimo más Y como puedes ver Las dos Las tres Todas las van a pegar al duende Con lo cual Lo van a mandar a dormir Completamente Muy bien Ya vimos el tipo de mazo que tiene Por lo general Si tienen flechas Es molesto Para lanzafuegos Pero si no tienen flechas Vacío Se les va a complicar Matar el tesla Si un oponente Tiene flechas Y no tiene otro hechizo Más Significa que tu tesla Es la carta En la que debes de Recargarte De cierta manera Para que El oponente No pase O no haga daño Bien Vamos con un tronco Por aquí Perfecto Bien Vamos con una tesla Vamos con un caballero Genial Al final Vamos con el caballerito La lanzafuegos Que va a ser Muy bien defendida Y Bien Vamos con el monta Aquí Si le quería meter Le iba a meter Una lanzafuegos A los minions Que bueno Que no lo hice Porque al final De un día No defiende Ni con minions Vamos a poner El posicionamiento De tesla Aún mucho más abajo Y vamos a ponerle Espíritu Vamos a esperar tantito Genial Mira El oponente Metió seis No, no metió tanto el exil Pero vamos a irle Con un caballero Monta Genial Más que nada Porque no he visto Que tengo un mega caballero O sea que tiene un espíritu El espíritu Ah no, no sé Pero dice que era el espíritu Eh we Por este lado Muy bien Genial Un tronco aquí Vamos a poderlo finiquitar Bastante bien Vamos a ir aquí Vamos a esperar De hecho Vamos a esperar Que eso la mate La lanzafuegos No la va a matar Bueno Casi no Vamos a ir con un espíritu Justo aquí Genial Vamos a matar A su lanzafuegos Vamos a ir con un monta También Y con esto Vamos a prepararnos Para la defensa El oponente Que se va a ir al lobby Literal El oponente hizo esto Literal El oponente hizo esto Bien Vamos a acabar De tumbarle todo Para que nos den más coronitas Y con esto Nos vamos a llevar la partida El oponente Que literal Hizo Otra vez Y nos motivaremos Las tres coronas Si no me equivoco Así que eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que para aclamarse No te lo puedan disfrutar un montón Como siempre Suscríbete Si te gustó el video Y nos vemos en la siguiente Adiós